La policía de Guatemala rescató este sábado a 126 migrantes, la mayoría de ellos haitianos, que fueron abandonados dentro de un contenedor en el sur del país, mientras intentaban cruzar a México y llegar finalmente a los Estados Unidos. Así lo informó la policía de Guatemala. Los migrantes fueron localizados en la madrugada tras una denuncia sobre un tráiler abandonado en una carretera entre los poblados sureños de Nueva Concepción y Cocales. En el lugar se encontró el camión, con un contenedor donde fueron hallados 126 personas indocumentadas. Se escuchan gritos y golpes provenientes del contenedor, por lo que se procedió a abrir las puertas y dentro de estos se encontraban los migrantes. 106 de Haití, 11 de Nepal, 9 de Ghana, así lo detalló la policía. Los migrantes siguen en su busca del sueño americano, mientras que el viernes la Organización Internacional para las Migraciones dijo que más de 7.500 migrantes haitianos fueron expulsados en al menos tres semanas por Estados Unidos, algo que sin duda pone récords en los números de los migrantes que son expulsados por Estados Unidos en menos tiempo. Además, en otras noticias, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló este sábado que los países deben de trabajar en conjunto para resolver el tema migratorio que se ha agudizado en los últimos meses. Estamos comprometidos en alcanzar una solución y entre Estados Unidos y México trataremos de encontrar las soluciones, dijo Salazar durante la primera conferencia como embajador en México, aunque aseguró que la migración, especialmente la que se ha dado en los últimos meses desde Haití, no fue el eje de la reunión del viernes pasado entre ambos gobiernos. Reconoció que este asunto le preocupa a ambos países. México y Estados Unidos están en acuerdo en que se debe dar esperanza, empleo y oportunidades a los migrantes, fue lo que dijo Salazar. La región registra en los últimos meses un flujo migratorio histórico de 147.000 personas indocumentadas detectadas de enero a agosto, el triple del 2020 y un récord de 212.000 migrantes detenidos solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Se prevé que los números continúen siendo elevados en lo que falta del año 2021. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.